¡Me gusta! ¡Esto! Oigan, pasando a los espe... Ay, mi nombre es Samuel Flash, clásica y bueno, de rojo mi bebé, que ella no sabía, pero el tema es astérica, así que tú tenías que sobresalir preciosa. Qué raro, ¿verdad? Que me vestí de rojo, coincidió. Le mandamos la orden para que llamara la atención, mi bebé. Es Jessica Rabbit, el día de hoy. Ay, quedó corto al lado tuyo. ¡Oye, bien, bien! Pásale, pásale, pásale. Pásale, Sammy, ya te conocen. Que se vean esas hermosuras que me trajeron. Ay, mi rojo de oro, muchas gracias. Vean nada más. Mi rojo de oro, aquí está. 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 Negro, blanco y rojo. Soy muy básica, me encantan estos colores. No, elegante, mi amor. Elegante. Pues insisto, qué noticia más triste y al mismo tiempo, qué fuerte, ¿no? Qué nostálgico ver a todos los fanáticos reunidos. El fandom de One Direction se volvió a unir, o sea, los veías en redes sociales. Una noticia, sin duda alguna, muy desafortunada. Y ahora, bueno, pues la familia pedía respeto. Por supuesto, que dejaran de enviar esas imágenes que lograron filtrarse, audios. No, grabaron al papá. Grabaron al papá que estaba ahí intentando, ¿no? Como comprender en medio del dolor, bueno, pues uno busca tantas explicaciones. ¿Por qué? ¿Cómo haber hecho algo? Entonces, bueno, pues a final de cuentas sí creo que con lo que nos podemos quedar es eso. Tener el respeto por esta situación. Bueno, vamos. Hagáme sus mensajes a nuestra querida Rosy Gaitán.